Si aún ese resultado negativo fuera agotando las muestras que están en el Banco de Datos Genéticos, eso no concluye la causa, porque es un universo muy reducido, que es el de las familias que conocían o presumían el embarazo de sus hijas y que dieron sangre al respecto. Estamos hablando de un universo de 200 muestras, cuando por la cantidad de millares de detenidas, desaparecidas, y en general gente joven, la posibilidad de embarazo y tenencia y apropiación de sus hijos son muchas. Esta causa se volverá más engorrosa en cuanto a la investigación, pero no por eso concluye si es que da ese resultado negativo. Las abuelas siempre lo que pidieron fue que accedieran a hacerse las muestras del Banco de Datos Genéticos como primer paso y tal vez el más concreto, más rápido para la determinación, si no estaban en ese listado los familiares de estas dos personas. El hecho que haya o que pueda dar negativo, y si esto tuvo un trámite por momentos escandalosos de 10 años, ha sido por la negativa hacerse los análisis. Se lo hubieran hecho de entrada, primero se hubiera ganado 10 años más en la investigación y a lo mejor aún, habiendo dado negativo, hubiera podido determinarse si no son hijos de otras mujeres que pasaron por ese calvario y fueron asesinadas. Son los mismos sectores, ¿no? Los que son la expresión de la prensa monopólica, que saben que los organismos de derechos humanos son los que han dado el gran combate en este país contra la impunidad, contra la injusticia, contra el olvido, y no desprecian la oportunidad que se les presenta para atacar a madres, abuelas, al conjunto y a la política de derechos humanos del gobierno. Es una actitud absolutamente repudiable, pero hay que tomarla como de quien viene.